Tengo una primicia que compartir con todos ustedes que no aparece de momento en ningún medio de comunicación, al menos no local, asumo que por asuntos de seguridad, no sé. Señores, Bill Clinton, que como todos ustedes sabrán, tiene años y años trabajando en Haití a través de una red de fundaciones. Mucha gente ha criticado esto porque ve esa labor de Bill Clinton en Haití como un tema injerencista. También hay quienes hablan de que tal fundación no es más que un asunto estrictamente pecuniario, pero ese no es el tema de este capítulo. Lo que quiero compartir con ustedes es que a raíz de la crisis de combustibles en Haití, tema que se vio agravado por la incursión en el mismo de las bandas haitianas, las mismas que ya usted conoce o ha escuchado hablar de ellas. Bill Clinton tiene unos cuantos hospitales en Haití de niños que se han quedado inoperantes porque el combustible no solo comenzó a escasear, sino que llegó un punto en el cual ya las operaciones de esos hospitales o clínicas no podían seguir porque simplemente se les había agotado el combustible. ¿Qué pasó? Por lo visto, Bill Clinton no tiene una muy buena relación con las bandas haitianas y ese es un tema que es digno de analizar más ampliamente en otro capítulo, pero fruto de no tener esa conexión con esas bandas o no contar con ellas, Bill Clinton se ve obligado a acudir a algunos amigos en República Dominicana para que le armen la logística de despachar combustible desde el país hacia la vecina nación. Y aquí cobra un poco de importancia en el relato que Bill Clinton no se lleve bien con estas bandas porque la realidad es que lo que él trató de hacer para garantizar el suministro de combustible en sus clínicas es lo mismo que están haciendo mucha gente de Haití de cara a República Dominicana, despachando combustible desde aquí para seguir operando allá, pero desde luego tienen que entenderse con estas bandas. Pero bueno, Bill Clinton arma su logística con un grupo de amigos en el país y en efecto consiguen unos cuantos camiones de combustible que van a pasar por la frontera hasta llegar a Haití y finalmente el destino que son esas clínicas. Todo bien de este lado, el problema llegó justo cuando cruzó hacia Haití. Uno de esos camiones fue interceptado por una banda. El combustible es retenido y como Haití es Haití y ellos por lo visto no saben resolver las cosas de otra forma que no sea la violencia, pero no cualquier violencia, sino más bien la extrema violencia, la hiper extrema violencia. ¿Adivinen qué? Ese chofer, y este es otro dato que tenemos que tomar en cuenta, era un congénere. Se trataba de, no un extranjero, no, un chofer haitiano. Comprometieron su integridad física, lo despacharon hacia el otro mundo a un congénere, a un hermano haitiano. Cuando usted ve ese tipo de situaciones, de acciones, se percata de que esa nación no tiene moral para hablar de discriminación, no tiene moral para hablar de, ¿de qué más? De derechos humanos. Porque miren lo que se hacen entre ellos. Ese chofer que fue ubicado, seguramente porque conocía el tema haitiano y entre otras cosas porque difícilmente, por no decir imposible, ningún chofer dominicano iba a aceptar ganarse esos chelitos en la actual condición de Haití. Entonces, aparece un haitiano que va a llevar un combustible a unas clínicas. Aquí tenemos ya la segunda atenuante sensible. Él no le iba a llevar combustible a unos empresarios, no. No, iba a llevar combustible a unas clínicas en donde no había adinerados, sino niños haitianos que necesitaban que esas clínicas siguiesen operando con el combustible que ese chofer llevaba. O sea, que ahí tenemos al menos tres agravantes que agudizan la acción que ya en sí no tiene excusa, porque asumimos que en ningún país del mundo no hay excusa para que usted comprometa la vida de otra persona. Pero en esa misma línea, no podemos olvidar el nivel de violencia con el cual lo hacen. Le prenden fuego. Nosotros tenemos conocimiento de esta situación, de este hecho, no necesariamente por las conexiones haitianas, pero ahí lo dejamos. Repetimos, Bill Clinton, y esta es la primicia ya, digamos, de manera concisa. Bill Clinton estaba tratando de despachar combustible desde República Dominicana a unas clínicas que tiene en Haití o que maneja su fundación que tienen que ver con el cuidado de niños. Y un chofer de uno de esos camiones fue capturado por una banda y esta banda decidió prenderle fuego al chofer y quedarse con el combustible. Amén del hecho trágico, sería bueno decir que finalmente ellos pudieron hacer llegar lo que quedaba del combustible con otros choferes a esas clínicas. Esa es la parte del final más o menos feliz de esta historia, pero Haití sigue siendo Haití. Este es el tipo de cosas que difícilmente usted vea que se propicien en otra parte del mundo. Tengo una muy buena noticia para toda aquella persona interesada en el tema de las energías renovables de uso doméstico y residencial. Ser Solar, lo tienen en pantalla ahora mismo, es una empresa dominicana que está también a nivel regional en América Latina y en Estados Unidos manejando el tema de la energía renovable. Así que puedes entrar ahora mismo a su página web y comenzar, digamos, a conocer de este tipo de soluciones que definitivamente te libera de tener que, entre otras cosas, pagar una factura eléctrica. Ser Solar, así que puedes entrar ahora mismo a sersolar.com, se sirve con doble E, ¿no? Para que comiences a conocer este mundo verde de esperanza energética. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque sus medicamentos están a un 20% de descuento noticia que es agradable para ti y saludable también para tu bolsillo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Viaja Tours, nadie te consigue una estadía en un hotel, un fin de semana que quieras perderte, no, a un precio más competitivo, pero también si vas a viajar dentro o fuera de República Dominicana con Viaja Tours, si vas a ser ferido por nosotros impolíticamente correcto. Tienes un 10% de descuento. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Está corriendo la información extraoficial de que el líder de los 400 Maguoso cayó gravemente comprometido en un intercambio de disparo que se dio con la policía en Haití. La noticia de cara a él en específico no ha sido confirmada, pero lo que sí ya está, digamos, confirmado es ese enfrentamiento entre los 400 Maguoso y la policía en Haití. Y esto es de vital importancia, porque recordemos que la semana pasada, Barbecue o Yuri Cherisier o Jimmy Cherisier anunció un cese al fuego, anunció una semana de tranquilidad en Haití. Y justo después, dos días o tres después de que él anuncia esto, tenemos este enfrentamiento de los 400 Maguoso con la policía haitiana. ¿Qué significa esto, señores? Más claro ni el agua. Significa que la confederación de bandas del G9 se está enquistando en la estructura de poder en Haití de manera orgánica y natural. Significa que en ese proceso tiene que eliminar, tiene que extirpar a todo aquel elemento supercivo o antagónico. Y recordemos que los 400 Maguoso no habían, o más bien habían descartado, se habían proclamado en contra de pertenecer a la confederación de bandas del G9. Pero en esa misma línea, los 400 Maguoso no estaban solos. Ellos estaban procurando organizar también su propia federación de bandas. Y en el momento que hacen eso, ya no se trata de una célula, sino más bien de un tejido contestatario que había que eliminar. Y como la confederación del G9 ya se está, digamos, está haciendo simbiosis con el Estado, con el status quo, nada más fácil que utilizar la policía como un elemento represivo para eliminar a quien no se alinee con eso. Fíjense que ya el mismo Barbecue está comenzando a operar en sí mismo. Un cambio, un cambio que lo que promueve es vender otra imagen. Jimmy Cherisier, alias Barbecue, se le ve cada vez menos con un fusil y cada vez más con un lapicero o elementos que dan a entender que él es un tipo racional, que él es un elemento que antes de tomar acción se sienta a pensar. Todo eso va en la línea de construir un perfil más político que subversivo. Y esto, sin ser uno un, digamos, hacer una apología de este señor, uno tiene que decir que es brillante. El individuo está siendo inteligente porque está procurando hacer el crossover pertinente. Cuando usted tiene poder en cualquier esfera, es algo, digamos, innegable tener que verse obligado a hacer el crossover a lo político. Pero no todo el mundo cae en cuenta con eso. No todo el mundo. Y entre ese no todo el mundo podemos meter en ese saco a la gente de los 400 más huosos. Eso es lo que está pasando en Haití. Y por esa razón vemos un enfrentamiento de la policía con esta gente. Y es que la policía está siendo instrumentalizada por los intereses de Jimmy Cherisier. Recordemos que fue el mismo hombre que se dio el lujo de ir a la tumba de Desalines a llevarle un ramo floral, algo que no pudo hacer el primer ministro, porque la policía, y este es el dato, el dato oficial, la policía se negó a acompañarlo. ¿Y qué usted puede interpretar de eso? Bueno, pues que la policía es un cuerpo del orden en Haití que está al servicio de Jimmy Cherisier, alias Barbecue. Y ahora vemos un enfrentamiento de esa policía con los 400 más huosos, en donde se está rumorando que habría caído gravemente comprometido el líder de esa banda. Yo lo voy a dejar aquí porque todavía hay muchas cosas más que revelar sobre Haití que se dieron este fin de semana, pero no lo voy a tirar todo en este capítulo. Esté pendiente porque vienen más revelaciones. Esa hermosa joven que ven en sus pantallas ahora mismo es la doctora Mariela Guzmán, médico estético y nutrióloga. Las dos especialidades que tú necesitas para garantizar que la belleza que irradie tu anatomía sea reflejo de que internamente tu cuerpo está en salud. Y si esa es tu meta, te recomiendo encarecidamente que te pongas en sus manos números en pantalla ahora mismo para que contactes a la doctora Mariela Guzmán. Medios SIN, Noticias SIN, Alice Ortega, ha posteado una encuesta, un search, una consultoría a la sociedad que revela, según ella, que los residentes en el Gran Santo Domingo están de acuerdo con restricciones en Navidad, en diciembre. Con lo cual, si no me equivoco, pasaríamos nuestro segundo diciembre trancados. Miren, a mí particularmente me es muy difícil, por no decir inadmisible, creer que la gente, en sentido general, está de acuerdo con restricciones en Navidad, usando como pretexto el tema de la crisis sanitaria. Así que yo le voy a pedir a todos ustedes que dejen su comentario en la cajita, debajo de este video, y nos digan si están o no de acuerdo con restricciones del gobierno y salud pública en Navidad. A mí, en lo particular, esto me parece una burda manipulación de Alicia Ortega y Fernando Hazón. Sabrá Dios a razón de que ellos se prestaron para esa manipulación, literalmente hablando. Ahora, yo no creo que la gente quiera restricciones en Navidad. Yo lo que veo es a la gente feliz porque ha recobrado su libertad, a pesar de que la gente todavía no ha aprendido que los gobiernos no están para quitarte tus libertades, sino para garantizarlas. Yo, en sentido general, les voy a dibujar el cuadro histórico que le dio permiso a los estados para operar. Había un tiempo en la historia humana en la cual, si tú tenías algo, una tierra, una mujer, cuando era vista estrictamente como una propiedad, algo que, gracias a Dios, ya no estamos en ese tenor, pero venía otro grupo y veía eso y te lo quitaban. Pero te lo quitaban de mala manera. Ellos no hablaban. Te quitaban tu ganado, tus mujeres, tus hijas, y a ti te aniquilaban. Te aniquilaban, o sea, te mandaban para el otro mundo. Pero se dio un consenso. Alguien dijo, ¿saben qué? Esto no puede seguir así. No puede ser que la propiedad tuya esté a expensas de que llegue un grupo externo y te quite eso y a ti te aniquilen. Y ahí es cuando comienzan a operar, entonces, los primeros estados, los primeros convenios de organismos que un grupo le da poder y cuando eso se da, ese grupo te dice, mira, para esto operar y garantizar la seguridad de tu propiedad privada, necesitamos recursos. Y es ahí cuando comienza el tema de los impuestos. La base moral de los impuestos es que supuestamente se utiliza por parte de ese organismo superior para tener los recursos para garantizar la seguridad. Pero como no puede existir libertad sin propiedad privada, precisamente lo que esos estados garantizaban era la tenencia de la propiedad privada sobre la base de la seguridad, me refiero a la acción de defenderte de grupos externos. Es por eso que es inconcebible que un estado te quite tu libertad. Porque la razón para operar de los mismos era precisamente esa, garantizar tu libertad a través de garantizar a su vez tus pertenencias y de que ya tú podías moverte libremente en un terreno determinado porque había gente que iba a proteger tu libertad. Por eso es antinómico incluso ver un estado que para garantizar tu seguridad sanitaria te exija que tú entregues tu libertad. Ambas cosas no tienen por qué ir de la mano. Si un estado no puede garantizar tu seguridad sanitaria al mismo tiempo que tu libertad es un estado inoperante. Pero para ser justo con esta administración, debo decir que esa trampa es colectiva a nivel mundial. Muy poca gente ha deparado en eso. Muy poca gente en el mundo ha deparado que la libertad individual no es un asunto que esté en juego. Si los gobiernos no han podido, digamos, resolver esto medianamente sin tocar tus libertades, es una de dos. O porque son unos incompetentes, o porque simplemente lo que en verdad les interesa es someterte. No es un peligro. Es un peligro. No, no. No. Gracias.